Bien, bueno, esta fue la unidad anterior, la 3, elementos de pensamiento crítico, donde realizamos los temas 11, ciencia y ciencia y la ciencia, 12, educación en ciencias, o en ciencia, tuvimos unos días de suspensión por eventos sociales, 13, ciencia y pensamiento crítico en los medios, 14, comunicación de la ciencia, 15, ciencia y política social, bien, quiere decir que terminamos ya el número 3, con el tema 15, ciencia y política social. Por lo mismo entonces, estaríamos entrando a la tercera evaluación parcial. La tercera evaluación parcial, la supliqué hoy, trata de elaborar un video de 30 segundos a 3 minutos de duración, explicando con base en ciencia, un problema o un tema de importancia o de impacto social, para entregar el mes 18 de julio en equipos estadounidenses generales. Si hay dudas, las tenemos al final. Bueno, eso, entonces, la primera parte, en cuanto a que terminamos la unidad 3, entonces vamos a comenzar la unidad 4, que es habilidades y estrategias del pensamiento crítico. Los, cada tema tendría 5, o cada unidad 5 temas, el tema 16 sería, origen y evolución de la vida en el universo, contra creación adecuada, eso significa la boca. El 17, que es la vida, el 18, ciencia y religión, debate o alianza, 19, ética en la ciencia y bioética, y 20, conclusiones. Pero, como hemos tenido días, en los que no hemos podido tener la actividad del curso, ahora nos salen días. El trimestre termina en el curso de procesamiento. Y, sin que nada, nos quedaría, nos quedaría en esta y en otras sesiones, y nos quedan 5 temas. Había yo, originalmente, considerado, pensaba que no habíamos perdido mucho, que podía, las conclusiones, verlas en el mismo día, del último, del tema anterior, que sería la ética en la ciencia y la biótica. Lo podemos hacer. Pero, aún así, nos está quedando, nos está faltando otro día. Y fue por eso que hoy pretendí fusionar el 16 y el 17. Es decir, origen y evolución de la vida en el universo contrapresionador y biología, que es la vida. Entonces, preparé esta presentación, bueno, preparé una presentación, la cual quedaría como el día de hoy, 12 de julio, origen y evolución de la vida en el universo. Y ya que estamos hablando del origen y la evolución de la vida, teníamos que preguntarnos una vez, ¿qué es la vida desde el punto de vista biológico? Bueno, comenzamos porque la biología sería la ciencia que estudia la vida, whatever that means. Lo ilustré con estos dos, en Facebook, con estas dos imágenes. Zeus, o Júpiter, es la demostración, porque se crean en el Alba, porque se crean en el espacio, la revista electrónica, digital, de la Fuerza Espacial Mexicana. En el número de julio lo pueden ver en internet. Ahí está la... Ahí está, la revista del espacio. Y ahí está, ya. Es en la sección de... Sección de espacio de los niños. Bueno, niños o no tan niños, no importa ni en qué edad. Y ese es donde habla, es una actitud, tratan sobre esa. Júpiter, dice aquí, Hijo de este hombre, considerado entre todos los dioses romanos, el dios supremo. Era el dios supremo, pero no era el padre de todos los dioses. Según la mitología grecorromana, Júpiter lo llaman los romanos. Los primeros ciudadanos de los artículos de San María en Roma creían que los espíritus de sus antepasados lo vigilaban y miraban. Así que crearon una triada de dioses para ellos. Una triada de dioses. Hijos de otros dioses, por cierto. Dice ahí seguir leyendo. Si seguimos leyendo, se abre esta página. Ahí nos ilustran. Así, alguien imagina a Júpiter, que era Zeus para los romanos, Zeus para los griegos, Júpiter para los romanos. El texto está un poco pequeño. Vamos a ver si se puede ver. Ahí está. Dice, Hijo de Saturno, o sea, ante todos los dioses romanos, una triada de dioses para ellos. Los nuevos dioses incluían a Marte, el dios de la guerra. Quirino, el deificado Rómulo, quien cuidaba a los romanos. Finalmente, Júpiter, el dios supremo. Hay una modificación respecto a la, llamémosle, teología griega. ¿Por qué teología? Muchos se van a morir de la mitología griega, de la mitología grecolatina, grecorromana. Pero yo lo estoy llamando teología. No sé, teología. Aquí están. Júpiter y Júpiter, Hijo de Saturno, pues entre todos los dioses romanos, el dios supremo. O sea, si estamos hablando de dioses, y vamos a tratar sobre los dioses, tendríamos que entonces acudir al tratado de los dioses. Y eso es la teología, el tratado o estudio de los dioses. Así como la biología es el tratado o estudio de la vida, Dios vida, teón, teo, sería el dios. Entonces, el tratado de los dioses, y para los romanos, estos serán sus dioses, debemos llamarle teología. La teología romana nos describe a varios dioses, es una teología politeísta, es decir, hay varios dioses, no que sean de politécnico. Los politeístas no son los religiosos del poli, porque entonces teníamos que hacer, porque los cumateístas eran los religiosos de la humana. Y los, ¿qué? Panterateístas no habíamos de la guapa. Las panteras de la guapa. Ojo. Entonces, la, los romanos veneraban a varios dioses, no a uno solo. Para ellos había varios dioses para explicar la naturaleza. El dios supremo, amo del trueno, del, no, del rayo, del rayo. No, no, no sé si el trueno, o si el rayo. Me lo relatamos, sería ser, bueno, Júpiter, Júpiter. Es que me apego mucho al origen de la teología romana, que fue la teología griega. Para quienes el dios supremo era Zeus. La versión romana de Zeus es Júpiter. La versión romana, no, la versión griega de Zeus es Júpiter, de Júpiter es Zeus. La versión griega de, aquí nos están mencionando a, ¿a quién? Ah, bueno, eso es asociado a los trueno, a los supermenes. Ah, va junto, va junto con Pegaso. Era de todo. Tenía varios negocios. No es como en otras teologías, como la teología nórdica. En la teología nórdica hay un dios del trueno y un dios del radio. Diferente. ¿El dios del trueno quién es? Es hasta un superhéroe de Margaret. Thor. El trueno es el partillo, el partillo de Thor al golpearlos en el trueno. Ok. Entonces, mencionan a Marte. Marte era Hades para los griegos. Marte para los romanos. Marte era el dios de la guerra. En los romanos, Hades era el dios. Hades era el dios de la guerra para los griegos. Entonces, era el mismo dios con diferentes nombres en diferentes sociedades. Aquí hay un distinto. Quirino es Rómulo, uno de los que dice la tradición romana junto a la ciudad de Roma. Su hermano, Remi. Y Rómulo va a la ciudad de Roma. Y Júpiter, el dios supremo. Pero, ese dios supremo era por asomés hijo de otro dios. ¿En quién? Es Apú. Entre los griegos, el dios padre de Zeus, o sea, Júpiter, sería Cronos, el tiempo, esposo de la tierra, Gea. Cronos, padre del tiempo, Gea, la tierra, el espacio, fíjense la frase aquí, espacio y tiempo dan origen a toda la realidad según la teología griega. Suena interesante, ¿no? Se explicaban la realidad de los niegos acudiendo al tiempo y al espacio. Pero la teología, no ciencia, era una explicación a través del pensamiento mágico sobre la naturaleza. Finalmente, antes de la República, la realidad que el gobierno de los dioses fue finalmente establecida, se casa con juntos, su hermana, etcétera. Bueno, ¿cómo diríamos que los dioses romanos habían sido concebidos, bueno, planteados por los romanos a imágenes y a imágenes de Roma? O sea, las mismas travesuras que hacían los hombres las hacían los dioses. y dentro de la teología greco-romana hay una concepción que da origen al todo, al espacio y al tiempo. Cronos y Gea, el tiempo y el espacio dan origen a todo lo demás. Esta visión común es la que deberíamos tener si vamos a hablar sobre el origen y la ilusión de la vida. ¿Cómo se origina la vida? ¿Y se mantiene constante o cambia? Si no se mantiene constante y cambia entonces habría un proceso de evolución en la vida. No importa cómo la intentamos o lo expliquemos. si entendemos que cambia. ¿Los seres vivos cambian? ¿Son ustedes seres vivos? Asumamos que sí. Aunque pretendan ser somos si no lo toco. ¿Son seres vivos y han sido iguales todo el tiempo? A lo largo del tiempo no han cambiado. A lo largo del tiempo han cambiado y entonces sí han evolucionado. ¿Ustedes son consecuencias de otros seres vivos? Sus padres. ¿Son iguales a sus padres? Hay diferencias entre ustedes y sus padres y a su vez hay diferencias entre sus padres y sus abuelos. Entonces los seres vivos van cambiando en el tiempo. ¿Tienen familiares o como hogares del país? ¿Son iguales a ustedes? Más o menos podríamos entonces suponer que también podría haber una diferenciación no sólo en el espacio como también en el espacio. Lo vemos es evidente. Es evidente. Es natural. Podemos explicarlo. Podríamos establecer una explicación que nos permitiera predecir a futuro cómo serían sus hijos o por ahí algunos de ustedes son como algunas de mis que dicen no, yo no me voy a casar y no si me voy a casar no me voy a tener por algo lo mismo. En sí, ¿qué es todo esto? Si nos vamos al origen ¿qué es la? el origen FD es igual a c o poder ponerle como el punto 0,0 en porteradas cartesianas plantas o 0,0,0 en un espacio cartesiano de la humanidad y el origen les digo está la idea de los griegos romanos los griegos seros romanos púlpites es el manito de Dios porque si hay el espacio de la viz que se cortan número de púlpites ¿qué es la vida? ¿qué es la vida? es una pregunta que se ha hecho a la humanidad muchas veces y a largo del tiempo en algunas ocasiones la han puesto por el estilo y de esos registros de los más antiguos ya tenemos está por ejemplo el de el peda fue una antigüedad mayor a los 3100 años cuando se concibió esa idea explicación de cómo se formó la vida cómo se formaban los humanos las personas así cómo cambiaron un poco a poco cuándo idearon eso no sabemos cuándo lo escribieron hace más de 3.000 años probablemente antes fue una tradición una historia que se narraba o se traería de manera oral no de manera así por eso no podemos saber cuándo se recibió esa idea sabemos cuándo la escribieron pero no cuándo la pensaban por primera vez no es la única ni son los únicos las culturas de la India o los pueblos que habitaban en la India hace más de 3.100 años sino que también hace más de 3.100 años los pueblos que habitaban en Esopotamia lo que ahora es lo que ahora ocupa la nacionalidad Irán el Golfo Pérsico al norte del Golfo Célsico la cultura asidia la cultura asomeria la cultura la melónica y el algo común hay un texto titulado Enuma Elis más antiguo de 3.100 años escrito en tablillas de asidia por cierto no en papel en papel no existía tampoco en papel donde afirman que por ejemplo la diosa dice ahí la diosa dragón de las alas aladas es un consorte dios del agua dulce dieron origen a las civilizaciones sobre el cimiento en el que se junta la ciencia y son los padres de todos los dioses y dioses de Babilón es lo que dice ese texto ese texto es un margen que nos contiene la belleza así hace más de 3.100 años aunque en el texto no sabemos quién ni cuándo pero es más antiguo que hace 3.100 años por lo cual no sabemos cuándo lo idearon si tenemos una idea de más o menos cuándo se escribió por primera vez hace más de 3.100 años contemporáneo de la cultura de la Argentina que desarrolló el Ligveda se dan cuenta cómo más o menos en los mismos tiempos había dos formas de explicar cómo se formó todo y sería interesante sería interesante tratar de averiguar cómo son esos lugares cómo son biogeográficamente podríamos decir ya que somos teólogos podríamos acudir a una explicación biogeográfica cómo es la India cómo han visto ustedes en imágenes y películas que es el ambiente natural de la India como sería la India hace 3.600 hace más de 3.100 años por supuesto ¿cómo es la India? la parte actual es húmeda es seca es moscosa es tenemos que reponir tenemos que vivir no aplicar ¿cómo es? ¿cómo es? pues resulta que es una zona tropical hay bosques abundantes mientras que en la zona de la antigua Persia es una zona más binaria donde el agua escasea y lo que escasea es considerado valioso y fíjense cómo explica el origen de todo en la zona de Mesopotamia los dioses son los dioses del agua o sea de lo más valioso que es escasea hay un contexto parece que biogeográfico influye influye en cómo explica la gente el origen de todo hay otro texto es más contemporáneo también detalles que sabemos que este texto es posterior al menos a este no es bueno cronológicamente posterior a 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 y su expresión para televisión en la Biblia su expresión más moderna que es la Biblia fue escrito aproximadamente hace 3.300 años alguien diría bueno es más antiguo que estos dos lo interesante es que en este texto se reconoce mucho lo que está escrito en el maíz como que fue retomado de la tradición del maíz y sabemos por evidencias arqueológicas que este pueblo se asentó geográficamente en otra zona de Asia más hacia el occidente, más hacia el Mediterráneo, en lo que ahora es Palestina está asociado, se asentó posterior al auge de la cultura babilónica, sumeria y asiria las civilizaciones más antiguas son la civilización asiria, la sumeria y la oriente y las civilizaciones en la zona de Palestina se asientan posteriormente a las babilónicas de hecho son nómadas cuando conviven con los babilonios por lo tanto es de suponer que este texto es posterior a este el problema es que en este no tenemos fechas, en este paso tenemos nuestras fechas estimadas y retoma mucho de lo que se escribió en el maíz y las descripciones de cómo conciben el origen de las cosas es muy parecido a este distinto a este veamos cuál es esa forma explicada ahí está, dice en ese texto en el principio hay albis entonces llamaron a la C no, lo llamaron a la misión y este texto que ustedes pueden consultar en la Torah o en la Biblia en cualquier corriente cristiano en términos generales describen palabras más, palabras menos esta cronología hay alfirmamiento por el medio de las aguas programáticas interesantes que la parte unas de otras primero entonces primero habla de llegamos aquí en el maíz que es como la Torah es como la Torah ¿correcto? y aquí nos da primero el firmamento que se separa de la Biblia luego acúmense las aguas programadas en un solo conjunto déjense verlo así luego de aquí entonces consecuencia de esto es que se ve la tierra luego de la tierra se produce defecación ¿correcto? ¿correcto? hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto no nuestra especie con su semilla adentro se lo abriendo mientras la retracción hay hierbas hierbas árboles aquí en el hierro estábamos hablando de pasta y árboles y dice que den semillas semillas interiores adentro semillas adentro sobre la tierra luego haya luceros en el firmamento el siguiente paso es que haya luceros canten o no canten a los luceros para apartar el día de la noche los luceros no dejen al día y a la noche yo supongo que este lucero ¿cuál es? el sol y los de la noche ah, es una fatice y vengan señales y señales y señales aquí hay que decir el tiempo ¿cuál es lo que es eso? el tiempo como día y noche el lucero grande para el dominio del día y el lucero pequeño para el dominio de la noche ¿cuál sería? el lucero pequeño para la noche los simpáticos que cuando vemos las iglesias se ven tomamos fotos y medimos pero en el mismo tamaño en el mismo tamaño en el mismo tamaño en el mismo tamaño y aves de vortencio de la tierra contra el firmamento después de acá siguen las aves pero las aves no sé si son animales son una balea de animales 6 segundos y multiplicados aquí las aguas en los mares ah de aquí quién sabe cómo salen los peces bueno vamos a poner animales marinos y las aves crezcan en la tierra aves en la tierra en tierra produzca en la tierra animales vivientes de cada especie bestias, sientes, animales terrestres de cada especie bla 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 ok esta es la edición de en una edición de la biblia tomando directamente de la última versión de alguna de tantas ediciones bien sin embargo ah y decíamos esto es de 3300 hace años hace 3300 años 100 años más para acá tenemos otra vez en la zona de el Golfo Pérsico más hacia el norte las gafas hace 3200 años donde da otra explicación diferente vamos al Mediterráneo decíamos que en el Mediterráneo es donde se da este texto ya en la zona de Palestina ya vamos a la zona norte del Mediterráneo la cultura griega el texto se llama la teogonía o el origen de los dioses la teogonía o el origen de los dioses en la teogonía o el origen de los dioses tenemos que dice antes que todas las cosas fue el caos y después Gea asiento de todos los inmortales que habitan el Olimpo y el Tártaro en las profundidades de la Tierra después Eros que domina la inteligencia y la sabiduría voy a conectarme acá porque acá tengo el texto un poco más claro esto es parte de una presentación son imágenes que tomé de hecho de una presentación que hice hacia cinco años en el Congreso de Ciencia de la Universidad de Oxford en la Universidad Panamericana es ahí donde se presentó estas imágenes pero no voy a hablar de termodinámica eso que tenía que ver termodinámica con los dioses pero ahí es la primera que les mostré el origen ahí está el teogono el significado de los textos se fue perdiendo para los citadores a medida que la lengua acercaba a los objetos más altos una cita de Julio López el enuma el enuma es el texto que les mencioné hace rato y amada diosa dragón en las aguas al lado de su consorte Apsu dios del agua dulce representan la idea del caos que pretende a la forma y el orden que son el nacimiento en que se funda la situación y amada y Apsu son los padres de todos los dioses ellas y ellos dirían por ahí luego viene la palabra la Biblia aquí ya hicimos un esquema de las ideas principales del origen de las cosas según ese texto y mencionamos las gafas dice sólo hay un dios fíjense aquí ya igual que en la teología tórica bíblica igual que en el enuma que es ya se habla de un dios supremo o uno que termina siendo solamente uno al cual se cita también en gafas sabio se llama ahura mazda no sé si se ha creado los móviles podría ser Suzuki o no sé creador soporte y promotor del cosmos la iluminación divina revela muchas facultades divinas que llevan la iluminación de los principios que forman el cosmos y un universo ordenado un universo ordenado esta la teogomía o el origen según los griegos la Gea es la sede de los inmortales se viene en el Olimpo y en el Tártaro en las construcciones de la Tierra luego Eros domina la inteligencia y la sabiduría los dioses venerables o sea los engendraron Gea y Urano y de esto nacieron los demás dioses como Zeus padre de los dioses y de los hombres si uno lee la teogonía griega la secuencia que es un tanto caótica de la historia según los libros es muy caótica hay todos contra todos arriba las manos muy humana esta esta es posterior ya de apenas hace 1400 años estamos hablando casi de 100 años posteriores a los excepciones de Dios es de Corán que de hecho el Corán se deriva del judaísmo y del cristianismo pero hace una varía del cristiano el cristiano es una religión derivada de la religión de los cristianos es una de la forma de pensar de los cristianos sigue manifestando que todo es producto de una sola inteligencia y de hecho dice aquí en el versículo 159 en verdad en la creación de los cielos y de la tierra en la asociación antioalmativa de los días y de las noches en los buques que volgan a través del mar para llevar a los hombres cosas útiles de esa agua que Dios hace descender del cielo y con la cual la vida de la tierra muerta poco antes y donde ha diseminado animales y goles si fíjense parece mucho a Ténesis pero todo esto sucede en Eurasia en Europa y no es el único lugar donde había humano hace mil años o hace mil años este texto este texto es de Japón de hace mil trescientos años el Kojiki lo voy a amplificar el Kojiki describe aunque suene como a karaoke esto lo que es en una especie de música porque a menos que era de morar porque no me sale soy muy mal papel soy mejor limpiando el papel primero al mismo tiempo que el cielo y la tierra se crearon al mismo tiempo que el cielo y la tierra se crearon en este caso es distinto a como lo describe en forma secuencial la Torah la Biblia y el Corán el primer ancestro de los oponeses es el dios Ami el otro es más grande Ami no mi na prunashi na kanushi nació en la cima del cielo Takama no Har o sea el cielo es la cima del cielo es Takama no Har luego otros dos dioses ese y el texto estaba en inglés y se me voy a cambiar aquí el and por I ese es otro dios también salieron de ahí otros dos dioses y luego el cielo eran como jarabe de aceite trotando en nada cuando nacieron otros dos dioses que es lo que abunda en la teología japonesa agua y el cielo y el agua y Japón que es un conjunto de islas una isla principal más grande y por qué el cielo que viene el agua es una cultura que constantemente cae sobre esas cifras pifones y tsunamis para el agua les cae encima de la vida a veces de más bien entonces parece que el agua es muy importante para ellos pero a diferencia de los barrios en los cuales el agua era escasa dependían de los ríos aunque estaban en la vivera del mar rojo en el caso de Japón están en una isla entonces ahí el agua abunda y a veces además se pasa por los tifones y los tsunamis de hecho tsunami significa tsunami es una palabra japonesa ya que estamos en la océano pacífico esto es más hacia el centro de la océano pacífico el archipiélago hawaiano el cumulipo está descrito hace 700 años pero muy probablemente será anterior los hawaianos no tengo yo conocimiento de que hayan tenido un sitio desafortunadamente cuando los británicos llegan a partir de Capitán Cook a las islas raboianas pues realmente conquistan a las islas a los franceses más bien y les imponen la cultura inglesa entonces no sé si hay estructura pero si esto se rescata a partir de la ocupación por parte de los británicos por lo que probablemente sea más antiguo que 600 años esta tradición religiosa de común y porque explica cómo se originó el universo o el mundo para los hawaianos vean es más por eso lo puse en inglés no quise traducirlo más al español porque perdería más tal vez la traducción perdería parte de la esencia queremos traducionar inglés aunque lo voy a leer traducir al tiempo cuando la tierra se hizo caliente al tiempo cuando los cielos se voltearon al tiempo cuando el sol se oscureció para causar que la luna brillara estamos hablando de la noche pero estoy diciendo que la que nos calentó cae en hawai por canes al tiempo que se alzaron las playas es un conjunto de los antiguos que hayan siete estrellas hasta los puntos más y son poseídas como deidad de los tígeres por varios pueblos incluso por los ríos y los romanos el mojo la baba se le hagan un silaginoso surgió de la tierra eso que es la lama la lava lo ven como un fruto como baba la fuente de la oscuridad que hizo la oscuridad la fuente de la oscuridad que hizo la oscuridad la fuente de la noche que hizo la noche la intensidad de la oscuridad y la profunda oscuridad la oscuridad del sol y la oscuridad de la noche nada sino la noche la noche dio nacimiento y lo que nació fue un tipo en la noche un hombre en Amén y nació P.L. en la noche una mujer ¿quién es P.L.? no de donde se ve la baba de donde se ve la baba P.L. la diosa P.L. era la diosa de la noche mientras que en Persia en Mesopotamia donde escasea el agua se da la creación desde el cielo y tiene que ver un poco con el agua en el caso de los kawaianos está relacionada con la migra abogánica donde es mucho más evidente que incluso en en las islas japonesas también hay una buena cantidad de volcanes entonces ahí parece que hay un contexto cultural biogeográfico que es interpretado por la gente para explicarse de donde venimos pues venimos de nuestro entorno y como de nuestro entorno venimos de los volcanes y eso nos lleva a esta también es de la zona del pacífico pero más hacia el suroeste se llama el cotecore esta es de la zona de la donde está actualmente la isla de la isla donde está esa cultura tan interesante sobre todo cuando nos van a participar en torno a los deportivos revisen en internet videos de las elecciones nacionales de Nueva Zelanda ideal que es lo que hacen porque lo que estamos viendo es que las tradiciones culturales se desarrollan con base en lo que la gente vive en la isla Gracias. 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 Y es parte de la tradición de Nueva Zelanda, como un rito de una honra. Este es un canto de Building, pero es un canto teístico. Este es un canto que da una explicación al origen del universo. según la tradición de nuestras vidas se parecen mucho a una japonía entonces hay un contexto cultural que depende de la gente la gente vive igual la gente está muy buena el Popol Vuh el Popol Vuh también no sabemos cuándo se originó esa narración pero la escribieron los monjes cristianos los monjes católicos cuando llegaron a Yucatán y la escucharon de viva voz de los nativos mayas y ellos la escribieron y es la versión que tenemos de la teología maya guardamos una de ellas el Popol Vuh y la explicación es un fragmento un fragmento pequeño donde dice fíjense pues en ningún momento todo en calma en silencio y móvil callado y vacía la extensión del cielo el mar en calma el mar en calma en silencio en la oscuridad en la noche solo el creador y el formador de Peu Bukumax los propietarios estaban en el agua rodeados de claridad estaban ocultos están ocultos bajo plumas verdes y azules luego aquí entonces la palabra cuando amaneciera debía aparecer el hombre y por cierto si uno revisa el Popol Vuh encuentra de hecho que hay ¿cuántas? son tres creaciones sucesivas de hombres ¿no? unos eran de madera pero estaban muy rígidos muy torpes y entonces la deidad decidió acabarlos hasta que finalmente crean al hombre que permanece de maíz ¿por qué de maíz? ¿por qué en el Popol Vuh de la cultura maya describen al hombre como hecho de maíz? porque es la base de la alimentación de los pueblos mesoamericanos ¿bien? bueno ok con esto termino esta alusión a diferentes significaciones del origen del todo y si estamos hablando del origen de la vida pues luego somos muy egocéntricos muy antropocéntricos y pensamos origen de la vida sí origen de la humanidad origen que no nos interesa la vida estamos hablando de la vida de la vida humana y no nos preocupamos por la vida de todos seres vivos entonces vemos que hay diferentes explicaciones al origen de todo pero una pregunta ¿hay un origen o hay varios? hay varias ideas pero todas serán ciertas o alguna será cierta y las demás no serán ciertas ¿cuál de todas las explicaciones que nos dieron diferentes pueblos a lo largo de la realidad del tiempo de la historia de la humanidad y en diferentes regiones tendría la razón y estaría en lo cierto y las otras por lo tanto serán preocupadas ¿se puede plantear la pregunta? ahora contestemos ¿quién vota por los caballanos? ¿a quién vota por los mayas? ¿cuál de todas las explicaciones es la correcta? necesitaríamos buscar evidencias necesitaríamos buscar evidencias pruebas a veces a uno le dice no, no puedes buscar pruebas te ladragas así es bueno había estos dos señores por cierto eran cristianos católicos y americanos creyentes creyentes y religiones en la Biblia Galileo y Newton de hecho Newton hizo más estudios sobre la Biblia sobre matemáticas sobre lo que ahora llamamos física escribió más textos de teologías que de matemáticas sí algunos textos matemáticas de hecho han estudiado matemáticos de la Biblia de diferentes partes de la Biblia él buscaba a través de las herramientas de las matemáticas de diferentes métodos matemáticos buscaba encontrar el secreto de Dios la verdad absoluta de Dios a través de interpretar la Biblia los textos bíblicos la Biblia no es un libro la Biblia son bastantes libros simplemente la primera parte son cinco libros el Pentateu cuyo primer libro es el Génesis que además tiene varios episodios muy diversos habla desde la creación que está aquí estigmatizada hasta una supuesta inundación universal o no se llama más mundial o no se llama más local o a lo mejor es un encharcamiento como dicen ahí las autoridades de la Ciudad de México cuando llega y ahora dicen no es que si no todo no son encharcamientos quiero escuchar que digan eso por ejemplo cuando se llama Tabasco y ya hermosa todos encharcamientos un parque entonces el libro es universal hay varios textos que no van a fijar muy diversas o sea realmente el libro de Génesis en el primer el Pentateu esos libros escribió Newton y escribió más sobre eso que sobre los cuerpos en ese movimiento cierto parece que la sintió muchísimo ese libro los principios matemáticos los principios matemáticos incluso el libro y el libro han sido muy importantes han hecho que muchos niños odien la física en la secundaria en la preparatoria y en la universidad también porque luego nosotros nos explican nosotros nos explican en forma íntica pues no entienden entonces estos señores dio a ser la religión cristiana en dos versiones anglicana Newton católica Galileo Galileo arma un telescopio lo apunta al cielo ve las pléyades los once estrellas o más encuentra estrellas girando alrededor de Júpiter y eso le hace pensar que lo propuesto por Copérdico debería ser cierto que no todo orbita alrededor de la Tierra entonces quizá la Tierra esté orbitando alrededor del Sol cuando observa Venus ve que Venus no es una estrella sino que es un disco que además en diferentes épocas del año se ve incompleto como tiene fases como la Luna entonces la única forma de entender eso es que Venus esté girando alrededor del Sol y la Tierra alrededor del Sol acompañando a Venus atrasándolo y a veces quitando atrás en caminos circulados alrededor del Sol es decir el modelo neocéntrico de Copérdico debe ser cierto por lo tanto lo que afirma la Iglesia Católica podría ser falsa y por eso en 1632 fue acusado ante el Santo Oficio de Elegía y en 1633 fue obligado a apurar o sea a renunciar y a denunciar como falsas las ideas de Copérdico lo firmó dice que en la apuración dice que él escribió eso de su punileta igual decíamos en la PGR no lo sé no lo sé el hecho es que Galileo empieza a agudar las afirmaciones que hay en el mismo texto el año que muere Galileo nace Newton en 1643 en 1642 dependiendo del calendario entonces se refiere en Europa el calendario Juliano de experiencia romana que tenía ahí algunos espacios como de nueve días diez días por problemas astronómicos el movimiento de la Tierra le dio sorpresamente y en la misma época por supuesto que muere Galileo que rige el calendario Juliano pues nace Newton en fecha según el calendario Juliano el 5 de diciembre de 1642 o sea el mismo año en 1642 murió Galileo según el calendario Juliano muere Galileo el mismo año nace Newton pero cuando se ajusta al calendario que actualmente usamos el calendario Gregoriano la fecha de nacimiento de Newton queda en enero de 1643 muere Galileo nace Newton y Newton retoma el modelo de Copérnico el modelo helicéntrico que había apoyado Galileo aunque renuncia frente al santo físico ya ajusta no más ya ajusta con mayor precisión la modificación que había hecho Kepler Copérnico decía que los planetas giraban alrededor del Sol la Tierra un planeta alrededor del Sol giraba en órbitas circulares estando el Sol en el centro Kepler contemporáneo de Galileo en 1609 el mismo año que Galileo apunta a su telescopio al cielo Kepler escribe las dos primeras leyes de movimiento planetario de acuerdo a el modelo de Copérnico él cree él confía en que efectivamente la Tierra se mueve alrededor del Sol pero no en órbitas circulares sino en órbitas eléctricas así Kepler dice que el Sol alrededor del giran los planetas y las notas eléctricas estando el Sol en uno de los focos de la elipse una elipse tiene dos focos y tiene un centro que sigue el centro y los focos que la separación de los focos respecto al centro depende de la excentricidad de la elipse que tanto bloca es dice Kepler que los planetas giran en órbitas eléctricas alrededor del Sol estando el Sol en uno de los focos corrige a Copérnico Copérnico decía que eran órbitas circulares y el Sol en el centro no si giran los planetas alrededor del Sol pero en órbitas eléctricas y el Sol no está en el centro está en un foco de la elipse y puede Kepler calcular matemáticamente una observación que los astrónomos incluso babilonios ya habían hecho los griegos los egipcios habían observado que los planetas se mueven a velocidades diferentes del cielo su velocidad varía a veces van rápido y a veces van despacio Kepler dice si cuando están cerca del Sol recorren distancias más grandes en el mismo tiempo que cuando están recorren distancias más cortas pero dice Kepler aunque las distancias son diferentes las áreas de los triángulos que se forman entre este arco y el centro bueno y el Sol entre este arco y el Sol es una especie no es un triángulo es un lado recto sino que es un lado es un arco los triánguloides que se forman tienen áreas iguales las distancias de Y mayores que de minúscula pero las áreas son iguales dice la segunda ley de Kepler esta es la primera que los planetas recorren áreas iguales en tiempos y mayores la segunda ley perfecto bien y que era una pregunta astronómica como que nos salimos un poco del tema no estamos hablando del origen de las cosas del origen de los niveles del origen de la vida y venimos a hablar de planetas y del movimiento de los planetas ¿por qué? porque decíamos que muchos creen que esta es la explicación de lo mismo de las cosas y estos dos señores están encontrando que estas cosas esta explicación tiene inconsistencias o la interpretación de este texto tiene inconsistencias porque número uno la tierra no es el centro de todo la tierra no es el centro de la creación divina la tierra ni siquiera está en el centro vamos ni el sol está en el centro está en el foco pero la tierra se mueve alrededor de ella por lo importante esto y además se mueve de manera chistosa rara rápido aquí y espacio acá la pregunta es ¿por qué? ¿por qué no se mueve de manera decente parejito de ser constante y constante alrededor del sol? Galileo había encontrado otras cosas pero los objetos cuando caen caen acelerados cada vez más rápido cada vez más rápido cuando se acercan al centro de la tierra imaginemos imaginemos que este no es el sol de la tierra y es algo que se está cayendo hacia la tierra cuando está lejos va despacio cuando se acerca al centro cuando se acerca la tierra va más rápido es decir el que los objetos caigan o graviten gravitales caer o giren alrededor del sol o de planetas es el mismo fenómeno la gravitación es inversa todo cae todo cae y cae primero el espacio de abordar ¿por qué? ¿por qué no cae a velocidad constante? Newton es el que hace la explicación un poco imaginando bueno tiene que haber algo que esté calando y ese árbol ya mejor es lo interesante es que no solamente lo imaginas sino que lo puede calcular dice que esto funciona así porque el sol jala a los planetas con una llamada fuerza gravitatoria que depende de la masa de los cuerpos este y vamos a decir este este cuerpo jala a este lo atrae con esta fuerza y mientras más siempre estén la fuerza es más grande por eso la distancia es pequeña la fuerza es grande si la distancia es pequeña la fuerza es grande si la distancia es grande la fuerza es pequeña hay una explicación para el movimiento de las cosas en la universidad que no requiere la existencia de dioses requiere la existencia de masa que las cosas tengan masa mientras más grande la masa el cuerpo más fuerte jala es la explicación de Newton bien otras cosas que estudió Newton ya lo mencioné fue la luz cómo se comporta la luz y él encontró que al poner un prisma frente a unas de los cuerpos del sol observaba que la luz de sol se descomponía en o de la luz de sol salían siete colores de ese año Newton hablaba de siete colores Newton hablaba de siete colores rojo ¿cuál se apaga? no, sí, ¿cuál se apaga? rojo rojo anaranjado amarillo amarillo fuego rojo amarillo verde está moviendo eso es Neropis verde luego azul luego al final está el violeta y aquí mete otro color Newton el índigo luego Newton son siete colores siete colores pero hay un pequeño metal no son era alquilista no son a gente era teólogo era alquilista también no sé si tomaba hierro o no como hay alquilista la alquimia era una disciplina que estudiaba la transformación de la materia pero algunas de las explicaciones que él hablaba las asociaba a ideas mágicas a ideas místicas y el siete es un número mágico un número de la cábala un número en siete colores de luz a esos colores de hecho les llama el espíritu de la luz teología el espíritu el fantasma the ghost the spectrum el espectro espectro de ahí viene del espíritu de la luz entonces explica los siete colores son el espectro o el espíritu de la luz que está metido en ella y salen siete colores de los cuales si ponen otro prisma ya no sale más color de rojo no sale más color de violeta no sale más color del verde son esenciales esos colores ahora sabemos que si mezclar esos colores salen blanca ¿bien? entonces no sé si sea el espectro pero de la luz blanca es algo que no existe como tal sino que al combinarse esos colores salen se forma la luz blanca y si los separamos de alguna manera los vemos a sus compañeros eso lo encuentra Newton después de Newton hay un psicólogo físico alemán en este caso Joseph Frank Offer que lo que hace es que después del prisma con un lente a través de carpas de la luz y al salir de ese sistema prisma lente él encuentra sombras negras en lo que Newton lo ha observado como un espectro limpio de colores de rojo hasta violeta esto lo encuentra Frank Hoyssen estas se conocen como las líneas de Frank Hoyssen en paralelo en Gran Bretaña hay otros dos químicos que son ya no son arquivistas son químicos en el siglo XIX son Robert Hoyssen y Gustavo Kirchhoff que lo que hacen es trabajan para la luz de carbón y estudiando el carbón lo queman muestras de carbón en un mechero más limpio de una cama más limpia y encuentran que diferentes muestras de carbón para quemarse emiten luces de colores y hacen pasar esa luz que emite el carbón así que va a través de un prisma y lo que ven es que del prisma salen luces rayas de color por ejemplo rojo verde azul es decir en el espectro que había visto Newton cuando se pone una lupa se ven sombras eso lo recono estas son líneas espectrales del ronjo y un científico se encuentra que la materia cuando se quema en este luz de los mismos colores que las hojas que agarran estos ronjos hay una relación entre la materia y la luz en el siglo XX cuando finalmente el telescopio Galileo había hecho su telescopio Newton mejora el telescopio de Galileo inventa telescopios más potentes digamos de hecho más compactos más ligeros en lugar de usar esos espejos gracias a haber estudiado el comportamiento de la luz en lentes y en espejos todo eso se está escrito en su obra óptica hace telescopios que le permiten ver más lejos estrellas más lejanas que lo que había el telescopio Galileo otros astrónomos como William Herschel de hecho encuentran que hay más luz más allá del rojo William Herschel descubre luz aquí luz que él detecta incluso en el sol en las estrellas bueno ok entonces la luz es de varios colores la eligen las estrellas cuando se pone un cuando vemos el espectro y vemos las lindas de Von Heuver y lo ponemos en este 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 aparato en un telescopio podemos ver las lindas de Von Heuver en estrellas lejanas con telescopios más potentes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se encuentran que algunas luces nubosas negrosas que se vean en el cielo nocturno este cielo nocturno descrito en muchos libros antiguos al apuntarlas con el telescopio se ven como conjuntos de estrellas no eran negrosas eran conjuntos de estrellas no eran nubes de luz eran conjuntos de luces de estrellas pero tal vez muy lejanas tan lejanas que todos se ven muy tenues y se ven como conjuntos y no solo eso hay un astrónomo Edwin Howell que en la década de los 20's en los 1920's casi el final al apuntar el telescopio más potente que había en la Tierra estaba en California cerca de los Ángeles el telescopio monte Wilson lo apunta a las a las galaxias que se ven a esos conjuntos de estrellas de Han con un aparato de estos permite ver las líneas de Hong Kong y la próxima es que mientras más lejana está la galaxia las líneas de Hong Kong aparecen en el mismo orden y vean esta es esta estas dos son estas dos estas tres de aquí son estas tres de acá olvidemos las dos y esto está más lejos que esto vamos al siguiente que está más lejos estas dos están aquí y estas acá saliendo recorriendo hacia la derecha hacia el ronco ese corrimiento de las líneas de Hong Kong y de que observa Job le hacen entender que al saber ya entonces había Job que la luz es un fenómeno ondulatorio la luz son ondas o sea conforman con ondas la única razón para escuchar a ver esto era que la fuente de esas son las fuerzas se están moviendo las estrellas de estas galaxias formadas las estrellas se están moviendo si las planetas se mueven se mueve todo se debe mover en el universo pero no solamente se están moviendo sino que se están moviendo alejándose de nosotros alacándose de la galaxia donde se encuentra la Tierra no es que se puede poner el tema de hoy la origen de todo de la vida pues lo que nos está diciendo es que en un momento dado si las galaxias están distribuidas vamos a decir de esta manera en el universo y se están alejando y se están alejando todas de todas que significa que si vamos hacia atrás en el tiempo hacia el origen estuvieron juntas en un principio y esa es la explicación que damos en este puntito de esta gráfica donde todas las cosas en el universo tiempo atrás deben haber estado juntas es una explicación que podemos dar sirven por ir a volcanes maíces relámpagos tierras cielos o aguas y sobre estas al revés en lugar de febreras que de febreras no me le doy una explicación aquí estamos viendo varios fenómenos que podemos ver en varios lugares del mundo en varios lugares de la tierra o desde varios lugares de la tierra no depende de una cultura no depende del contexto biográfico de una cultura y podemos además observarlo en cualquier telescopio que tenga esa capacidad estamos en un telescopio grande a tu noche no es mi alegría no lo intenten cuando se como normal ahora se va a ocurrir entonces esa explicación es otra más adicionada a las antellas pero lo que tenemos ahí son a diferencia de las otras que es evidencias muchas evidencias por eso mencionamos datos que todas apuntan a una conclusión ¿podría haber alguna otra interpretación? no lo sé ¿podría haber más evidencias? bueno pues actualmente están usando otros telescopos más potentes ubicados en otros lugares en el espacio por ejemplo es un telescopio que se llama lleva el nombre de Edwin Hall un telescopio Hall que está en órbita de la Tierra aquí un esquema de qué es hacia dónde está viendo qué instrumentos usan se llama el Hall de definición de ultra de ultra de ultra de definición de ultra de definición ahí tienen los indicados de luz ¿está bien? que permite ver los objetos más distantes en un universo ¿qué tan distantes? ¿qué tan distantes? distantes en el espacio y en el tiempo ya que vimos que algunas ideas anteriores hablaron en el espacio y en el tiempo sino también en el espacio en este libro en particular la doctora biblia les digo hay una hay fechas identificadas fechas históricas habla de destrucción de ciudades que están registrados en otros documentos históricos sobre esos entonces tenemos fechas que podemos identificar en la cora y en la biblia y menciona personajes y menciona genealogías de personas hijos de padres de abuelos nietos de un obispo en gran detalla el obispo un chico que lo que hizo fue un poco como Newton tomó la biblia se puso a buscar nombres de personajes hijos de padres de abuelos etcétera y se puso a dice cuánto tiempo vivieron algunas edades están así como que de te vas como Mariusalín vivió muchos años pero tenemos tiempos y personas con las cuales se puede hacer una genealogía y usarlo como medida de tiempo el obispo Husser hizo ese ejercicio y llegó a la conclusión haciendo sumas de edades hasta finalmente el día en el que Adán había sido creado después de la creación de todo lo demás pudo obtener el día de la creación del universo según este libro hace no me acuerdo exactamente el tiempo pero hace 50 y 600 años según ese texto entonces según ese texto entonces ¿qué antigüedad tiene el universo? según este texto la parte no exactamente la misma de ellos sino la misma doctora estamos hablando de 5600 años aproximadamente una ventaja del método de Hohm las líneas de y las divisiones en galaxias es que nos permiten al conocer la velocidad de la luz estimar la velocidad de la luz a la que se mueve y la distancia en la que corrija y ahí el tiempo que actualmente nos da el uso del método de Hohm para poder determinar qué tan lejan están las galaxias las estrías y todo lo que forma el universo que se ha registrado por los separados y medir el tiempo los astrónomos lo han estimado la edad en rojo la edad del universo del universo en 13 mil allá son 5 mil 600 años más o menos aquí son más o menos solamente 13 mil 700 ahí ya ah que se han 300 años no me faltan ceros 13 mil 700 millones no 13 millones 700 700 mil no 13 mil 700 millones de años está bastante tiempo más comparado con los 5 mil 600 según la biblia según el obispo Hush este lo estamos moviendo con galaxias este lo estamos moviendo con personas llegamos al punto al punto de plantearnos cuál es la dignidad de la humanidad así cuánto que hay personas en el universo o al menos en este ritmo del universo para que la persona explica el lugar donde vino las personas y al menos en este rincón del universo las personas donde viven en la tierra la tierra es un planeta que queda en la oriente al interior del sol bueno cómo y cuándo se forma más máximo el todo no se forma mucha venta cuánto se forma la tierra ahora gracias a la astrofísica podemos saber cómo se forman las estrellas y cómo se forman los planetas alrededor de las estrellas y de hecho podemos detectar incluso estrellas que se están formando en algunos lugares del universo como en la nebulosa de Orión la nebulosa de la constelación de Orión donde los antiguos se imaginaban que estaba la espada del cazador de Orión ahí en realidad es una nube de polvo y material donde se están formando estrellas esa es una estrella en formación y ese material que está girando alrededor a partir del cual se van a formar planetas alrededor de esa estrella en la constelación de Orión ahí está la evidencia estamos viendo la formación de estrellas estamos viendo la formación de planetas bueno tal vez así se formó la Tierra cuando vemos hacia atrás hacia lo lejos en el espacio estamos viendo también hacia lo lejos en el tiempo cada uno de estas cosas estelares galaxias etcétera se han formado hace diferentes tiempos hace 6 mil millones de años hace mil quinientos millones de años etcétera más podemos usando dados saber de qué están hechos que tienen bueno lo que hemos encontrado es que el material que se encuentra alrededor de las galaxias alrededor de las estrellas donde se están formando planetas hay el mismo material que se está formando la Tierra y los demás planetas que se fijan alrededor de la Tierra en estas palabras todos los planetas deben formarse de manera parecida y a partir de material parecido y deben tardar más o menos lo mismo bueno hace aproximadamente 50 años un químico pudo analizando la composición de elementos químicos en meteoritos pudo determinar la primitiva de la Tierra la edad de la Tierra y la Tierra se formó hace la Tierra se formó hace 4.500 millones de años otra vez la Tierra el universo es más antiguo que la Tierra el Sol se formó medio millón 4.500 es un paso medio que se me está con ciego a ver millones miles de millones entonces el motillo me vi muy cuchero ahí está 4.500 millones de años el Sol es 500 millones de años más antiguo el Sol se formó hace 5.000 millones de años 500 millones de años pues se formó la Tierra otra cosa que se ha observado es que no bueno hay otros elementos químicos hacia una punta del telescopio y no solamente eso hacia una punta y el telescopio van a encontrar incluso elementos compuestos químicos similares compuestos químicos similares incluso moléculas orgánicas en el polvo en el polvo a la que a partir cuesta formando planetas se ha encontrado se han determinado se han medido compuestos orgánicos en meteoritos incluso por investigadores y colegas de la ONU es una profesora geoclínica que trabaja en la Universidad Guatimata que ya ha estudiado biomoléculas en meteoritos que han caído en México y han encontrado vasos se han encontrado vasos peligrosas climíricas antes del siglo y sinérez del siglo XX al siglo y sinérez se suponía la gente suponía que los seres vivos ya sabían que estaban formados por moléculas de carbón pero moléculas que solamente podían producir los seres vivos y no se podían producir de manera sin diversidad de ellos bueno pues en 1850 son de 1838 antes en 1838 Freddy Kohl un típico alemán sintetizó urea a partir de ese que decía nato de la nube la urea la que sale con la piquita antes si se necesitaba urea parando había que conseguir piquita la piquita de las marcas bueno a partir de Freddy Kohl se encontró que se pueden formar moléculas orgánicas sin que haya seres vivos o así no a partir de seres vivos bueno si tenía que haber un ser vivo llamado Freddy Kohl estaba haciendo la reacción pero bueno esto explica el por qué es posible encontrar compuestos orgánicos en el espacio no porque haya químicos sintetizándolos o vacas haciendo pipí si no entonces hay que andar con cuidado viendo hacia arriba cuando vamos por la calle no le va a caer una vaca orbitante ¿bien? finalmente entonces hay la posibilidad de que se sintetizan moléculas orgánicas en donde no hay seres vivos y no hay manera de que se puedan ser vivos de la vaca como demostró Pasteo también en el siglo XIX los experimentos son clásicos tan difíciles en los vivos entonces ¿qué es lo que provoca que se formen los sentidos? ¿qué es lo que da origen a la vida? ¿el maíz? si maíz no hay país o la silla del de su botán y de las costillas salen las mujeres no hay una explicación la explicación es a partir de las reacciones químicas que dependen de las fuerzas físicas y que se explican con la termodinamica por eso es que en aquel congreso se dirigió una biotermodinamica ¿bien? finalmente la la formación de moléculas biológicas de biomoléculas en el universo obedece a las leyes de la física y a las leyes de la química por eso es que quizá todas las todas las moléculas orgánicas y todos los seres que conocemos están formados a partir de carbono por más que busquemos los demás elementos químicos es muy difícil poder encontrar la posibilidad de que pudieran formarse cosas que funcionen como los seres vivos que no estén hechas por favor ¿y cómo funcionan los seres vivos? bueno pues se requieren fuerzas físicas se requieren moléculas de carbono para formar la química de la vida la química de la vida que además aquí falta a cargo que pudiera depender a el último año según este texto que se creó en aquella ocasión firmamento la salva partiera la vegetación botán ok ahí comenzó la llama para botán luego la chamba para los astrónomos los dulceos el día de la noche y luego la chamba para los zoólogos animales en cierto hablaban de animales de las aves y las humanas también ahí la chamba para los zoólogos ¿correcto? y las papeles no menciono los protozoalos porque ya son animales las baterías no son animales no son animales cuando quien haya sido escribió el enuma el laboral o la biblia o los otros textos que necesitamos el poco el futuro cuando leemos por lo que ya sabía de la existencia de las microgramas hasta entonces se pudo observar animátulos microscópicos y no solo eso sino que a finales del siglo XX encontramos estos animátulos todos están formados por moléculas se desarrolla en biología la teoría celular todos los seres vivos animales plantas arterias y otros organelos y celulares todos están formados por células y para que existan células tiene que haber membranas tiene que haber membranas de células de células vivas entonces para encontrar el origen de los seres vivos tendríamos que encontrar el origen de las células ¿saben qué? ahí sí hemos avanzado más en astronomía en el origen del universo en el origen de la química en la evolución química en el origen del abiótico de las moléculas oránicas en el origen de la vida como el origen de las células de las células a pesar de que sabemos mucho de cómo funcionan las moléculas los líquidos que forman a las membranas las proteínas que forman lo que hace que las células se presenten una organización y una serie de procesos de los que ahora sabemos que depende que algo pueda estar no vivo la causa de la diferenciación de los organismos de los seres nucleicos y la fuente de energía para los seres vivos así como la energía para que se muevan los planetas es la fuerza gravitacional del sol hay alguna fuerza que ayuda a que esto se organice al menos lo que es la termodinámica de Dios la termodinámica de Dios ese algo que caracteriza a los seres vivos es el metabolismo que son una serie de acciones cínicas organizadas que dependen de fuerzas físicas pero que son organizadas están dirigidas hay dirección y sentido hay fuerzas dirección y sentido la vida es un fenómeno es un fenómeno vectorial la vida es vectorial y tiene un sentido que depende de la termodinámica las leyes de la termodinámica son muy claras no hay vuelta atrás aunque hablamos de procesos de reversibles y reversibles en termodinámica solamente cuando tratamos de sistemas cerrados no cuando tratamos con sistemas como los seres vivos que son sistemas de hormonía necamente abiertos los sistemas de hormonía necamente abiertos no son reversibles en fin dirá entonces no podemos obtener un homo hábitos a partir de un homo hábitos hay una direccionalidad es vectorial y además esto lo podemos entender como explicar lo que están las evidencias las evidencias que encontró Darwin cuando se hacían observaciones de hormonía comparada y las evidencias que encontró Darwin de los cambios que se dan en los organismos y como el ambiente lo selecciona el ambiente puede ser el granjero que escoge los granos de maíz más bonitos para poder plantarlos y obtener elotes más bonitos la crianza la domesticación de animales y de plantas dio origen a la civilización y la domesticación fue la intervención humana en la selección de los organismos para dirigir la evolución de los seres vivos es decir el cambio de los seres vivos de ese grupo que hablamos en el principio selección artificial o selección hecha por antropogénica selección antropogénica debe ser el término más apuntado porque lo hacemos los antrópocos los humanos hoy en día los hombres no es cierto esto lo hacen las mujeres eran los que trabajaban básicamente en la agricultura cuando básicamente los hombres se tenían cacería cuando éramos cazadores recolectores luego cazadores agricultores y luego ya fuimos más sedentarios hasta que ya no movimos ni los dedos nos intestizamos lo que vemos en la pantalla del teléfono inteligente lo grave es cuando el dedo no está en un organismo inteligente pero esta variabilidad se da de manera natural ahí está hay variabilidad en la reproducción de los seres vivos es natural no es antropogénica y el ambiente natural los puede seleccionar no solamente lo artificial hay seleccionar natural el ambiente que funciona de esta manera ahí está sistematizado tenemos aquí unos ratones una isla en la que no hay ratones por ahí en un tronco llegan flotando dos ratones a esta isla se empiezan a reproducir y hay entonces una barrera que separa estas poblaciones de razones de estas si además tenemos mecanismos de selección depredadores depredadores que cazan preferentemente aquí pueden estar cazando preferentemente la primera la segunda y la tercera a los negros a los negros y fascistas y la no aquí usamos un suelo claro entonces cuando el suelo claro contrastan los orgánicos oscuros los claros se conjunten con el entorno entonces el depredador ve más fácilmente a los cuando están más hasta que llegan trágicamente a desaparecer en esa isla final tendríamos solamente la potencia claro si es el modelo y eso si mismo una vez que se adopte ese mecanismo el alcohol también tendría que esa una nueva efectiva para sí porque entonces tiene que sobrevivir a los alcoholes que tengan mejor vista los que sean como yo medio diópez y pajarán sus hijos con la pena la variabilidad nace nacen pollueros con buena vista con mala vista sobrevivir los que tienen por vista por eso es que los humanos somos actualmente organismos tecnológicos dependemos de la tecnología para sobrevivir a ver que se les descomundo se escale la pila el celular se quiere morir de alfago no nada simplemente una persona que me bueno es Cristian esta persona que me debatía que la importancia de todos los organismos tiene tanta importancia como la humana y que entonces nosotros deberíamos dar batallas juntas cuando nos enfermemos y no medicarnos para ver así quien gana los niños yo por eso no me no me digo por estos libros me digo por muchos otros libros los de Kefes los de los de los de Darwin los de los de los actuales o sea aquella persona que depende de un libro para vivir está limitada a ese conocimiento y quizá opere también la sensación natural hay más evidencias no solamente las morfológicas macroscópicas o las que podemos observar en el tiempo a través de estudiar ecosistemas si no hay evidencias nos hacen conflictos podemos hacer comparaciones genéticas en el molecular y reconstruir la evolución de los seres vivos podemos reconstruir entonces que efectivamente a través de la astrofísica encontramos que el antiguo estero universo se formó hacia aproximadamente 10 millones de años ¿cómo? no sabemos no caemos en una falacia por ignorancia aquí es no sabemos fue de no sabemos fue pronos y gea no sabemos fue pedre todavía serían falacias por ignorancia ¿cómo interpretan o qué es la lógica para esas formas de pensar cuando reconstruimos el pensamiento lógico a partir culturalmente a partir de la cultura llega sobre todo podemos tomar otras culturas pero no nos han llegado a nosotros a veces a quienes trabajamos en ciencia en diferentes disciplinas en la ciencia en el mundo actualmente nos acusan de ser de discriminar otras formas de pensamiento otras culturas y otros conoceres de otras sociedades y otros lugares de la tierra porque solamente nos apegamos a la cultura ero-romana no a las raíces de la cultura ero-romana sí es cierto pero mucho de lo que tomaban el mundo de los romanos no surgió ahí venía de la India o venía de toda de África cierto no se puede incorporar lo del lejano oriente bueno lo creíamos de la costa del pacífico asiático y mucho menos del continente americano precolombino que se había desplegado de Colombia además de que esas culturas ya habían desaparecido estamos gracias gracias a la ciencia y tecnología desarrollada a partir de la cultura ero-romana o vamos a decir de oro-asiática hemos podido rescatar y reconstruir ese conocimiento olvidado de las culturas pre-span o precolombinas digamos y de otras culturas por ejemplo también de la polinésia finalmente podemos construir una cultura humana más universal pero deberá basarse en evidencias en evidencias no importa de qué megan ni de dónde vengan pero debe haber evidencias más allá del discurso que apela a la lógica bueno que es el que entienden por lógica en ese discurso si la lógica es seguir a la letra lo que dicen cualquiera estos cuatro que son parecidos es una lógica muy peculiar si por lógica entendemos una forma de conocimiento o de pensamiento o de acercamiento al conocimiento que hemos ido construyendo de manera crítica tratando de mejorar reconociendo errores y herramientas falibles vamos quitando porque no funciona y vamos dejando lo que sí sirve tendríamos entonces un concepto de lógica un tanto diferente digamos que nuestra lógica se basa en la evidencia verificable y además por varios métodos o por varias ópticas no solamente en una por eso fue que me fui a Kepler luego a Frank Heufe a Newton son diferentes puntos de vista que nos llevan a la misma producción que salen de diferentes orígenes no es el caso de este que es una misma conclusión que sale de cuatro versiones del mismo texto y entonces a través de ello podemos entender cómo surgió todo esto a partir de un origen común desde 177 millones de años de otro del sistema solar a 60 mil millones de años de otro en el tercer cuerpo orbitando alrededor del Sol formado hace cuatro mil quinientos millones de años en el cual hace tres mil quinientos millones de años aparentemente surgieron los primeros organismos cuyas serienes más antiguos están en la costa y a partir de ahí ha seguido habiendo una gran diversificación que ha dado origen a todas las especies de seres mismos en la tierra no importa para donde veamos que ha habido cambios bruscos de repente por fenómenos naturales busquen escromatolitos son los evidencias más antiguas de organismos bien decían ha habido varias alrededor de estos tres mil millones de años ha habido varios eventos que han provocado que una gran cantidad de organismos hayan desaparecido de la superficie de la tierra y de los llanos esas han sido grandes distinciones masivas pero ha habido algunos organismos sobrevivientes que han repoblado la tierra y ahora estamos ahora estamos en una primera época en la cual se observa la huella humana sobre la tierra que está afectando a los demás organismos y está llevando a una nueva extinción masiva y a esta ya le sigue el nombre esta nueva era geológica esta nueva era geológica está recibiendo el nombre de el antiguo y de esta somos responsables y esa responsabilidad hablaremos en la próxima sesión con esto nos quedamos creo yo para pensarlo bastante amén no Gracias.